¡Hola a todos bienvenidos a mi canal! El video de hoy les traigo unos productos recibidos de ByApple Accessories que de hecho les hice un unboxing en Instastories Les recuerdo que si no me siguen por Instagram me vayan a seguir porque por ahí les hago un adelanto de todo lo que se viene en los videos entonces les super recomiendo que me vayan a seguir por ahí me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y en Youtube como Feri Barre para que vayan a seguirme y bueno vamos a hacer un unboxing me enviaron una cajita de ByApple Accessories como saben ByApple es una marca super económica bueno es diferente ByApple y ByApple Accessories son marcas hermanas pero tienen diferentes productos en esta ocasión vamos a hablar de ByApple Accessories que les voy a dejar sus redes sociales aquí abajito en el cuadro de descripción me hicieron llegar algunas cositas que estoy muy emocionada de probarlas bueno de hecho ya algunas de estas cosas las probé pero más bien estoy muy emocionada de mostrárselas ¿ok? entonces ByApple Accessories es una marca que me gusta mucho de hecho yo los últimos dos expo evio aquí en Guadalajara he ido a transmitir con ellos entonces ya he usado varios de sus productos me gustan mucho sobre todo las pestañas, las toallitas desmaquillantes todo lo de skin care, me gusta mucho es una marca super económica que pueden conseguir con Carelli Cosmetics o con la Bella Dama principalmente aquí en Guadalajara pero en toda la república lo pueden conseguir y es super económico entonces de verdad se los recomiendo y en esta ocasión principalmente me hicieron llegar sus nuevas pestañas 5D que ya las he usado de hecho en este tutorial de este maquillaje usé las pestañas 5D si no han visto este tutorial se los voy a dejar en sugeridos por aquí arribita primero me hicieron llegar dice Hola Fer, gracias por recibir este pequeño detalle de tu familia ByApple Accessories nos llena de emoción poder compartir contigo nuestra nueva línea pestaña 5D te vas a enamorar de ellas también esperamos que nuestras toallitas desmaquillantes y nuestra línea de accesorios te gusten mucho sigue inspirando y son las nuevas pestañitas multidimensionales 5D que no sé cuántas dimensiones pueden tener las pestañas pero por ejemplo vamos a ver tenemos son 7 si no me equivoco ahorita ya las tengo desacomodadas entonces les voy a mostrar cómo las encuentre tenemos el modelo Genesis 003 que es de las más tupiditas son casi parejas y tupiditas tenemos las Venus 07 que estas ya las utilicé en un live creo que en Carelli estas me gustaron mucho creo que son de mis favoritas también tienen como mechoncitos o sea mechoncitos separados en las pestañas tenemos Atenea 06 que estas son de las más dramáticas pueden ver que están súper largas y son un poquito más cortas en el lagrimal pero o sea siguen siendo estando súper súper largas entonces si estás buscando un maquillaje muy dramático creo que estas van a funcionar muy bien tenemos Aura 01 que estas también ya las utilicé creo que en un día normal así aquí en mi casa bueno que salí de mi casa y que las usé Aura 01 estas me gustaron más para las usé para un delineado normal así un delineado de gato negro estas me gustaron mucho y son más cortitas en el lagrimal y se van alargando después tenemos Circe 02 que estas vean o sea tienen muchísimos pelitos estas ya son súper súper dramáticas y tupidas y Iris 04 que esta también tiene es más cortita en el lagrimal y se va alargando estas ya no son tan largas como las anteriores que les he mostrado y las que estoy usando ya ahorita son las Gaia 05 dice que son extra volumen multidimensionales libres de crueldad animal y hechas a mano 100% entonces son estas las que estoy usando ahorita también me hicieron llegar algunos modelos que yo no tenía de sus pestañas 3D porque cuando fui a transmitir con ellos en la Evio me hicieron llegar me regalaron algunas pestañitas pero estos modelos yo no los tenía por ejemplo tenemos de sus 3D que son los que tienen nombres de mujeres es Margie 14 que se ven súper bonitas como larguitas después tenemos Alice 15 estas se ven un poquito más naturales o un poco más no son tan largas y me gusta que tengan unos mechones largos y unos mechones un poquito más cortos después tenemos Emily 17 que está similar a la que les acabo de mostrar pero un poquito más tupida y más largas también tenemos sus toallitas desmaquillantes que yo ya las he usado de hecho si me gustan mucho sus toallitas desmaquillantes en esta ocasión me hicieron llegar las de antioxidantes sacaron unas presentaciones más chiquitas que estas contienen 10 toallas a comparación por ejemplo de su empaque más grande que yo antes nada más tenía de estas de empaque que estas tienen 30 toallitas y estas son las reafirmantes agua micelar más colágeno dice que remueve incluso hasta maquillaje a prueba de agua y de la presentación más pequeña de 10 toallitas tenemos el agua micelar más vitamina C tenemos también el agua micelar más pepino esta huele súper rico o sea huele realmente a pepino y huele a naranjita el carbón más ácido y alurónico que estas son las que yo tenía que ya ahorita ya se me acabaron y las de agua micelar más colágeno pero o sea son las mismas del empaque grande pero en presentación un poquito más chiquita después tenemos algunos accesorios tenemos unas esponjitas una esponja deluxe con dos con dos esponjitas como para polvo compacto o polvo traslúcido tenemos una brocha que esta es la brocha para corrector número 02 es como de lengua de gato un poquito gruesa tenemos unas pinzas depiladoras tenemos un saca bueno un corta uñas chiquito como para las corta uñas de manos también aquí dice buy apple marcado un enchinador de pestañas maxi de buy apple y tenemos unos pasadores para cabello color café entonces son 90 piezas esta ok entonces esos fueron los productos recibidos de buy apple accessories les recuerdo que ya he usado algunos de estos productos se los voy a dejar en sugeridos por aquí arribita algunos videos donde he usado sus productos o o que he hecho otros unboxing si quieren más información acerca de la marca donde comprar y todo eso les voy a dejar sus redes sociales y página web aquí abajito en la descripción pero por lo menos les comento que aquí en Guadalajara lo consiguen con Careli y en la Bella Dama que son las tiendas más confiables que yo colaboro más con esas tiendas entonces pues les recomiendo comprarlo ahí y espero que les haya gustado este video fue un video así rapidito nada más mostrándoles un poquito de estos productos díganme en los comentarios cuál fue su pestaña favorita y nos estamos viendo en el siguiente video bye